Con la entrega de 19 camiones modelo 2023, cuya inversión fue superior a 58 millones de pesos, transportistas de León cumplieron con más del 90% del compromiso de renovar la flotilla vehicular del CIT, como parte del acuerdo tarifario con el municipio. Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de León, destacó que esta ciudad cuenta con la flota de unidades más moderna a nivel nacional. Hemos estado realizando con el único propósito y de la mano con el gobierno municipal, para darle respuesta a la ciudadanía a su exigencia diaria del servicio de calidad que se merece. Alcaldesa, estamos completamente seguros que contamos con la mejor flota de autobuses y la más moderna de todo México. Se trata de 17 camiones convencionales y dos unidades articuladas conocidas como orugas, que cuentan con tecnología alemana y son 100% amigables con el medio ambiente. Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, afirmó que el CIT es un sistema que llama la atención de otros estados por la calidad de su servicio. Y algo que en todos lados nos envidia es el sistema de transporte que tenemos en León. Acabo de ir a Querétaro, voy a Mérida, voy a cualquier estado que vaya, reconocen el sistema de transporte. Obviamente cuando tú caminas aquí en las calles, pues de repente nos dicen, oye, ya le falta esto, hace falta mejorar esto. Y yo creo que hay que ser siempre abiertos a escuchar, reconocer lo que tenemos, porque a veces los que vivimos aquí no vemos todo lo que hay y lo que tienen las unidades, pero también reconocer que hay muchas cosas que podemos ir mejorando. Las unidades se integrarán al CIT de la siguiente manera. Alimentadoras, rutas 1, 10, 35, 66 y 86. Remanente, rutas 16 y 87. Auxiliar, ruta 10. Colonias beneficiadas con las nuevas rutas. Villas de León, industrial Julián de Obregón, Valle Imperial, Jardines de San Pedro, Las Ilamas, Vivar, Fracción San Nicolás, Fracciones de Santa Julia, Jardines del Río, Hacienda de San José, Lomas de Las Ilamas, Zona Centro, Parque San Juan, Los Gómez, Portales San Sebastián y León II. Verónica Torres Gómez vive en la colonia León II. Agradeció a las autoridades y transportistas por los nuevos camiones. Estas nuevas rutas nos van a facilitar llegar a tiempo a nuestro trabajo y el regreso a convivir con las familias. De verdad, mil, mil gracias de corazón. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.